Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez. En el video de hoy les voy a mostrar cómo usar who y cómo usar whom. Yo lo he titulado who or whom. ¿Qué significa who? Who significa quién o quiénes. Mientras que whom puede ser de quién o a quién o de quiénes o a quiénes, según el contexto y según de lo que estemos hablando. Tenemos que who, it's a subject-related pronoun. Es un pronombre relativo de sujeto. De sujeto. Mientras que, por su parte whom, it's an object-related pronoun. Es un pronombre relativo de objeto. Fíjate bien, este es de sujeto y este es de objeto. Ok, vamos a comenzar. Les digo que es un pronombre relativo y este también es un pronombre relativo. Ambos lo son. Pero, este hace referencia al sujeto del que se está hablando y este al objeto del que se está hablando también. Vamos a los ejemplos. Tenemos, seek the people who influence you. Busca a las personas. ¿Quiénes? Aquí tenemos este who. ¿Quiénes? Quienes influyen en ti. To think, para pensar, and act, y actuar for yourself, por ti mismo. And keep your mind closed y cierra tu mente. Más bien es, mantén tu mente cerrada. Against those who depress. En contra de aquellos quienes deprimen or discourage you o te desalientan. In any way. En cualquier manera. Les decía que who es un pronombre relativo de sujeto. It's a subject-related pronoun. ¿Qué es esto? Que aquí la acción, ¿quién la ejecuta? Aquí la acción la ejecuta the people. Entonces, ¿quiénes? Hace referencia a the people, las personas. Y acá tenemos who depressed. ¿Quiénes deprimen? ¿Quiénes son los que deprimen? Those. ¿Quiénes son those? Pues son también aquellos, son personas. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos, am I grateful to those who like my job? Estoy agradecido a aquellos quienes gustan de mi trabajo. To those. Am I grateful to those. Esto también es personas, personas, personas. Entonces, who, ¿quién ejecuta la acción? Las personas. Fíjate bien. Ellos son los que llevan la acción. Vamos ahora al uso de whom para que veas la diferencia. Tenemos teachers under whom you studied. Los maestros bajo los cuales under whom. Bajo los cuales you studied. Tenemos aquí whom, pero, si te fijas, ¿quién ejecuta la acción? Teachers under whom you studied. Aquí whom no actúa sobre teachers. No, no como acá. Aquí whom actúa sobre el objeto. Por eso es the object. Este es el object. Vamos al siguiente ejemplo. Everyone knows the man to whom this reference is made. Todo el mundo sabe, o cada quien sabe, o conoce, al hombre a quien esto o esta referencia está hecha. Se hace una referencia. Todo el mundo conoce a ese hombre. Everyone knows the man to whom this reference is made. Aquí tenemos whom. ¿Y de quién está hablando? De que todos conocen al hombre. Si te fijas, este es el subject de la oración, pero whom no hace referencia al subject. Sino whom hace referencia a this reference is made. Entonces, todo este es el object de la oración. Bien, vamos al siguiente ejemplo. I found myself trying to imitate. Me encontré a mí mismo tratando de imitar those whom I must admire. Tratando de imitar aquellos a quienes yo más admiré o admiraba. Entonces, aquí tenemos whom, pero si te fijas, me encontré a mí mismo, no hace referencia a esto, sino que hace referencia al objeto. I found myself trying to imitate those whom I must admire. Entonces, whom hace referencia a I must admire. Ahora tenemos el último ejemplo. Could it be possible? Podría ser posible that some person, que alguna persona whom you consider, a quien tú consideras to be a friend, ser un amigo, es en realidad your worst enemy, tu peor enemigo. Aquí el whom se traduce como de quien o a quien. Sería posible que alguna persona a quien tú consideras ser un amigo, es en realidad tu peor enemigo. Aquí el whom hace referencia al objeto. Whom you consider to be a friend is in reality your worst enemy. En el caso de whom siempre es como los cuales, por ejemplo aquí abajo, los cuales, si te fijas, los cuales. Everyone knows the man to whom, a quien. I found myself trying to imitate those whom, aquellos, a quienes. Entonces, esto sería básicamente todo, amigos, muchas gracias. Sígueme en mis redes sociales, dale un like a este video, compártelo si te ha gustado, por favor déjame un comentario aquí. Nos vemos, apóyame en Patreon, yo estaré bastante agradecido. Hasta la próxima, adiós.